Muy buenas tardes tengan todos ustedes, yo soy Denise Mead y a nombre de Sibilitas les damos la más cordial bienvenida. Como ya es costumbre les queremos decir quiénes somos, Sibilitas, somos una organización de organizaciones, lo que es un colectivo de la sociedad civil que nos interesa estar muy informados en lo que hoy pasa en la vida pública del país. Es por ello que invitamos a personas que están muy cercanas a la información que a nosotros nos interesa saber porque una sociedad informada es una sociedad que realmente es imparable y a nosotros nos interesa hacer una gran comunidad de sociedad civil. Pues bien, le doy la más cordial bienvenida no solo a nuestro invitado a Renato Sales que yo le agradezco muchísimo a nombre de Sibilitas que nos haga el honor de estar con nosotros y le paso la palabra a Haye Galicot quien nos va a hacer el favor de presentar a nuestro invitado. Bienvenidos todos. Gracias. Bienvenidos. Esto, aquí está. Siempre te hablas tecnológicos, Haye. Aquí está, ok. Renato Sales siempre ha antepuesto al ser humano antes que el puesto y siempre está cerca de la gente en todos los cargos que ha tenido. Es un hombre brillante, preparado y es un honor para mí presentar a un ciudadano, excursionario ejemplar, Renato Sales Heredia, aunque nuestro invitado no necesita presentación, a continuación una breve semblanza. Renato Sales Heredia es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana con estudios de maestría en filosofía en UNAM. Tiene además un diplomado en Derecho Constitucional y Ciencia Política de Centro de Estudios Constitucionales de Madrid, España y una diplomatura del Máster de Derecho Penal, Constitución, Constitucional y Derecho de la Universidad de Barcelona. Lleva 32 años de trayectoria y de experiencia en el sector público mexicano, ha sido maestro y es del ITAM y fue comisionado nacional, el comisionado nacional de seguridad, el primero nombrado por el presidente y por secretario de gobernación. Y a mí me gustaría mucho cederle el micrófono para que él mismo hable, él mismo se presente. Gracias por aceptarnos la invitación, Renato. Muchas gracias. Antes que nada, muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación, a civilitas, a los organizadores, a ti, Haye, por supuesto, a Denise, a Isaac. Y hemos titulado esta participación la militarización de la seguridad pública, pero yo creo que podríamos ya irla titulando la militarización de la vida pública. Y esto lo retrata fielmente una caricatura publicada hace muy poco por el periódico Reforma, en donde vemos a un militar con su paleta de constructor, porque están construyendo las sucursales del Banco del Bienestar, con su pala porque están levantando sargazo, con su casco porque están fungiendo como paramédicos. El punto no es del ejército o de la armada. El caso aquí es de quien manda, no de quien obedece. Caracteriza a los militares y a los marinos ser absolutamente disciplinados y cumplir instrucciones y órdenes verticalmente. La pregunta es, ¿está el ejército y la marina capacitado para atender temas de seguridad pública? Este debate no es reciente, tiene ya algunos años. El 11 de mayo, sin embargo, de estos días raros, de estos días pandémicos, se materializó vía decreto del presidente de la república una reforma constitucional que data de marzo del año pasado, que otorga facultades a la Fuerza Armada para, entre otras muchas cosas, prevenir la comisión de delitos y las faltas administrativas. Entonces, da facultades a la Fuerza Armada Permanente, que viene a ser el ejército y a la marina, para participar en tareas de seguridad pública. Y como decíamos, no es reciente esta discusión. Data fundamentalmente del año de 1996, cuando la ley que crea el Consejo Nacional de Seguridad Pública incorpora en este consejo al ejército y a la marina. Y en ese entonces se interpone una acción de inconstitucionalidad. Por cierto, pasado mañana, la Suprema Corte de Justicia tendrá que determinar, tendrá que resolver si admite a trámite la controversia constitucional presentada por la presidenta de la Cámara de Diputados, en donde se alega la inconstitucionalidad del decreto del 11 de mayo, que va a ser tema de nuestra atención, pasado mañana, junto con el tema que tiene que ver con la consulta pública sobre si debe sancionarse o no a expresidentes de la República. Sabemos ya que hay un proyecto que dice que no, pero bueno, el Pleno tiene que resolver. También deberá resolver la Corte pasado mañana, si admite o no a trámite, porque el proyecto plantea la improcedencia, el decreto que le da a la Fuerza Armada Permanente la facultad de actuar plenamente en tareas de seguridad pública. Bueno, remontándonos un poco al debate sobre este tema en 1996. ¿Qué pasaba en 1996? Se crea la ley que establece las bases del Sistema Nacional de Coordinación en Materia de Seguridad Pública, se crea el Consejo Nacional de Seguridad Pública y se incorpora al Ejército y a la Marina. En ese entonces, quienes interponían la controversia y la acción de inconstitucionalidad, alegaban que se violentaba el artículo 129 de la Constitución, que sigue vigente. ¿Qué dice el artículo 129? Lo que dice, pues viene a ser desafiante, porque lo sigue diciendo, lo sigue diciendo actualmente, está vigente ese artículo. Dice, en tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan estricta conexión con la disciplina militar. Eso dice actualmente el 129. En aquel entonces, en la acción de inconstitucionalidad 1 del 96, fíjense ustedes, la Suprema Corte resuelve que el Ejército, que la Fuerza Aérea, que la Armada, que la Marina, si bien pueden participar en acciones civiles en favor de la seguridad pública, en situaciones en que no se requiera suspender las garantías, ello debe obedecer a la solicitud expresa de las autoridades civiles a las que deberán estar sujetas con estricto acatamiento a la Constitución y a las leyes. Y en el cuerpo de esa jurisprudencia se decía que es constitucionalmente posible que el Ejército, que la Fuerza Aérea y que la Armada, en tiempos que no se haya decretado esta suspensión de garantías, pueden actuar en apoyo de las autoridades civiles, pero de ningún modo pueden hacerlo por sí y ante sí, sino que es imprescindible que lo realicen a solicitud expresa y bajo el mando de la autoridad civil. ¿Qué es lo que pasa con este decreto presidencial de este 11 de mayo de 2020 que formaliza, en mi opinión, de manera inconstitucional e inconvencional la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública? Esta misma Corte, años después, nuestra Suprema Corte de Justicia, ya en noviembre de 2018, por terminar el mandato del presidente Peña, en la Acción 6 del 2018, analiza la constitucionalidad o no de la Ley de Seguridad Interior. Y entre algunos párrafos relevantes de ese análisis, dice, hablando de la Ley de Seguridad Interior, la ley que se imponga distingue entre las funciones de seguridad interior y las de seguridad pública, aun cuando no exista diferencia material alguna entre las mismas. De esta forma, dice la Corte, el tipo de seguridad depende de la autoridad que la lleve a cabo. Será seguridad interior la actividad que realizan las Fuerzas Armadas y seguridad pública la que realizan las autoridades civiles. Y dice en ese entonces la Corte, esta cuestión constituye un fraude a la Constitución, SIC, ya que permite la participación regular de las Fuerzas Armadas en la función de garantizar la seguridad pública, la cual, eso lo dice la Corte hace apenas dos años, la cual solamente puede ser realizada por autoridades civiles, tal como lo indica el párrafo décimo del artículo 21 de la Constitución. La ley impugnada sistematiza la participación permanente de las Fuerzas Armadas en tareas propias de las entidades federativas y municipios, y que no puede ser otra que la seguridad pública. Y aquí para entrar en materia, vamos a ver qué es lo que dice el artículo 21 de lo que es la seguridad pública. ¿Cómo define nuestra Constitución la seguridad pública? Dice, la seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, y contribuir a la generación y preservación del orden público. Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional. Y nos preguntamos ahora, ¿esta Guardia Nacional que reemplazó a la Policía Federal es una corporación civil cuando la propia ley que la define la divide en batallones, guarniciones, regimientos y secciones? Cuando la dirige un general y cuando sabemos que está estructurada militarmente, no es una corporación civil como lo mandata la Constitución, pero este decreto transitorio fue aún más allá. El artículo 21 nos dice la Constitución, habla de la prevención, la investigación y la persecución de los delitos y la sanción de las infracciones administrativas. Esas tareas se transfirieron potencialmente a las Fuerzas Armadas desde la reforma del 26 de marzo del 2019, cuando el quinto transitorio de esta reforma señala que durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Esto es lo que dice el artículo quinto transitorio del que se hizo uso para emitir el decreto del 11 de mayo que haciendo a un lado a la misma Guardia Nacional confiere al Ejército y a la Marina la facultad de actuar en materia de seguridad pública. Diría uno, bueno, pues qué bien, qué bueno que el Ejército y la Armada participen en tareas de seguridad pública. La pregunta es si los militares y los marinos están capacitados para ser policías, para atender faltas administrativas, infracciones, para formular un informe policial homologado, para argumentar ante un juez de control en una audiencia de detención, para soportar, lo digo tal cual, que lo interrogue al militar un juez civil o un fiscal civil o un defensor también civil. Esta reforma, en mi opinión particular, sí constituye un verdadero fraude constitucional. Un fraude constitucional contra lo que ha dicho la Corte últimamente no es que una ley esté en contra de la Constitución, eso es la mera inconstitucionalidad de una ley. Un fraude de la Constitución es utilizar el mecanismo de reforma que la propia Constitución recoge en su artículo 135 para subvertir los fundamentos del Estado de Derecho. Un ejemplo es el 123, apartado B, fracción 13 de nuestra Constitución, que precisamente discrimina a policías aplicándoles retroactivamente la ley en perjuicio y que les impide retornar a sus trabajos aún y cuando ganen un juicio, entre comillas, laboral. Y entonces la pregunta es ¿cómo construir policías eficientes y con futuro si se les desprecia desde la propia Constitución? Este vacío constitucional es el que ha motivado o justificado que la Armada y el Ejército hagan tareas de seguridad pública. Es decir, nuestra propia Constitución ha propiciado el vacío policial generado que ha ocasionado que se llene con militares y con marinos, no capacitados para enfrentar temas de seguridad. El paradigma militar aquí y en cualquier país del mundo consiste en destruir a un enemigo. El paradigma policial aquí y en cualquier país democrático del mundo consiste en proteger a un ciudadano, en resolver conflictos, en resolver problemas. ¿Y cómo darles perspectivas de crecimiento a nuestros policías si el presupuesto se restringe para policías municipales, para policías estatales y se transfiere, como lo vemos recientemente en el proyecto del 2021, al Ejército y a la Armada? Decía Pedro de Vega, el constitucionalista español, hablando precisamente del fraude constitucional, que bajo la fórmula fraude constitucional se entiende la utilización del procedimiento de reforma para, sin romper con el sistema de legalidad establecido, proceder a la creación de un nuevo régimen político y un ordenamiento constitucional diferente. ¿Puede el ordenamiento constitucional servir de cauce para su propia destrucción? Pues se preguntaba a Pedro de Vega, dice sí, pues precisamente es lo que se hace cuando se utiliza el mecanismo de reforma para subvertir fundamentos del Estado democrático y minar los valores democráticos que legítimamente el ordenamiento ha recogido, porque una constitución no puede ser axiológicamente neutra, está basada en valores democráticos para formar parte precisamente de un Estado de derecho. Y el carácter civil de las instituciones policiales viene a ser precisamente una decisión política fundamental del Estado democrático de derecho mexicano que se ve subvertida por este artículo quinto transitorio y por su aplicación inconstitucional. Y ahora vamos a ver rápidamente por qué es inconstitucional desde el propio quinto transitorio. Porque el quinto transitorio, si recordamos lo que leímos, decía que la actuación de esta Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad tenía que ser regulada, supervisada, fiscalizada. Y el propio artículo 21, recordamos, decía que las instituciones como la Guardia Nacional serán de carácter civil, disciplinado y profesional. ¿Qué sucede? Vamos a revisar de nuevo estas características que confiere la propia Constitución, el propio quinto transitorio, la participación de las Fuerzas Armadas con base en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso Alvarado Espinosa. Ahí la Corte Interamericana, cuya competencia contenciosa aceptamos desde 1998, define que la excepcional y restringida participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública debe estar fiscalizada por órganos civiles competentes. Eso dice la Corte Interamericana. ¿Qué dice el decreto del 11 de mayo? Dice que la participación de las Fuerzas Armadas del Ejército y de la Marina serán supervisados por la Contraloría del Ejército y por la Contraloría de la Marina. Y se pregunta uno, ¿la Contraloría del Ejército es un organismo autónomo, independiente, técnicamente separado del Ejército y de la Marina? Pues no. Si el decreto mismo dice que de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria va a intervenir la Fuerza Armada Permanente, cuando vemos que en el mismo decreto se dice que quien va a supervisar a la Armada son los marinos y que quien va a supervisar a los militares son los propios militares, pues vemos que desde ahí es inconstitucional. ¿Cuáles son estas características que plantea la Corte? Extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. La misma Corte Interamericana de Derechos Humanos la señala. Es extraordinaria de manera que toda intervención se encuentra justificada y resulta excepcional, temporal y restringida a lo estrictamente necesario en las circunstancias del caso. subordinada y complementaria a la labor de las corporaciones civiles sin que sus labores puedan extenderse a las facultades propias de las instituciones de procuración de justicia. Si vemos en el decreto que buena parte de las tareas de la Guardia Nacional se transfieren al Ejército y entre otras está la investigación de los delitos y la captura de los delincuentes, entonces ya vemos que han sido trasladadas funciones de las policías y de las procuradurías al Ejército. En forma regulada no tenemos una ley que precisamente defina cómo va a participar el Ejército y la Armada en tareas de seguridad pública. Y fiscalizada, pues ya lo veíamos, si no está fiscalizada por un órgano autónomo, sino por ellos mismos, pues eso no es fiscalización. Y en la práctica, esto es en la teoría, pero en la práctica, en los hechos, en el terreno de la cotidianeidad, ¿qué es lo que nos está pasando? Cuando vemos que los marinos y los militares no quieren ser policías y que los policías y los militares, perdón, y que los policías tampoco quieren ser militares, ni los militares quieren ser policías, ni a la inversa. ¿Qué tenemos aquí? La Guardia Nacional, por ejemplo, conformada por policías y por militares, viene a ser, como definía algún amigo, un esperpento administrativo. Policías que no quieren ser militares y militares y militares que no quieren ser policías. ¿Qué sucede? No hay espíritu de cuerpo, no hay futuro en la corporación, hay Guardias Nacionales de primera que somos los militares y los marinos y Guardias Nacionales de segunda que vienen a ser los policías federales transferidos. ¿Qué argumentos se utilizó para desaparecer a la Policía Federal? ¿Es una corporación corrupta? A ver, si hay personas corruptas en una corporación, se sancionan a las personas corruptas en esa corporación o institución, pero no se desaparece en la institución, no porque el general Gutiérrez Rebollo estuviera vinculado con el cártel de Juárez, se iba a desaparecer al ejército, ¿verdad? Por poner un ejemplo remoto. Y en la práctica, tú no puedes convertir a un militar en tres semanas o en cuatro o en cinco en una persona que sepa vivir el paradigma policial en lugar del paradigma militar. Para utilizar una frase que no es peyorativa del politólogo Norberto Bobbio. Norberto Bobbio no es peyorativa porque los, como digo yo, los militares no quieren ser civiles y los civiles no quieren ser militares. Pero ¿cómo lo decía Norberto Bobbio? Norberto Bobbio decía es relativamente sencillo militarizar a los civiles pero prácticamente imposible civilizar a los militares. Porque los militares no quieren ser civiles. No tienen otra concepción del mundo. Entonces, tú no puedes colocar a un militar en funciones de policía municipal. ¿Qué es lo que tiene que hacer un policía municipal? Atender infracciones administrativas. Tú no puedes poner al militar a evitar que la persona tire basura en la calle, evitar que se beba en la vía pública. Esas no son labores de los militares. Tendríamos que atender a ese primer piso de justicia que son los policías municipales vinculados con los jueces cívicos que impiden que una falta administrativa se convierta en un delito. Tema olvidado, abandonado, a pesar de que se habla del nuevo modelo de policía que no es tan nuevo. ¿Por qué? Abandonado. Basta ver el presupuesto de egresos. Ahora sí que política pública que no se traduce en presupuesto es mera demagogia. Vemos el presupuesto de egresos y los apoyos a las policías municipales están prácticamente desaparecidos. Me pregunto yo ¿el ejército podrá y la marina podrá en el transcurso de los próximos meses transformarse en policía? ¿O no tendríamos que estar capacitando a pesar de que nos tardemos a nuestras policías y dignificándolas para poder confiar en ellas, para poder obtener policías respetables y respetadas que es lo que no tenemos en este momento porque insisto la propia constitución desprecia a nuestros policías desde 1999 y eso ha sido irónicamente un factor criminógeno el discriminar a los policías desde la propia constitución se ha convertido en un factor criminógeno porque se les aplica el control de confianza cada tres años se les expulsa porque brincó la aguja por cualquier cosa y donde terminan estos policías algunos con 25 años de servicio que de pronto son expulsados quítame aquí estas pajas por lo que sea de la corporación policial a la que le dieron la vida ¿cómo se sienten con la letra escarlata en la frente señalados por todos porque fueron corridos de su corporación por no pasar el examen de control de confianza basado en el polígrafo que es la silla del cuestionamiento que es absolutamente subjetivo ¿cómo se sienten ellos? se sienten absolutamente despreciados humillados ¿cuánto gana un policía municipal en este país promedio? tenemos más de 2.400 municipios en menos de 1.800 de esos municipios hay policía policía municipal y los policías municipales ganan menos de 5.000 pesos al mes hemos reiterado este tema desde hace años intentamos y logramos en la administración pasada que se aprobara en la Cámara de Diputados una reforma de este artículo 123 se atoró en la Cámara de Senadores ya con esta administración pero es la única forma de lograr que nuestros policías tengan perspectiva de futuro y ya para terminar para no cansarlos yo quiero recordar pues un texto no precisamente reciente que es lo terrible de estas cuestiones es un texto de Mariano Otero de octubre 11 de 1842 más de 170 1842 y ¿qué dice Mariano Otero en un discurso célebre? en esas fechas un discurso que se tituló el acuerdo en lo fundamental dice el soldado debe ser valiente y decidido para los peligros el policía no debe ver en ellos ninguna gloria la conciencia de su fuerza la tiene el primero en su arma pues está destinado a abatirse y no aguarda su victoria más que de la fuerza física el policía el gendarme por el contrario debe confiar en la fuerza pacífica de la ley y a ella sola pertenece su victoria el soldado no emplea su acción más que con el enemigo y para él obrar es pelear y pelear destruir el policía inspecciona y no hostiliza debe haber un ciudadano y no un enemigo una acción que evitar y no un hombre que herir el soldado cuando obra es parte de un cuerpo que le defiende y obra contra otro cuerpo que le ataca el policía es parte de la sociedad en la que obra ejerce su acción sobre el pueblo al que pertenece y no ve nada que lo apoye contra él en fin si el soldado abusa le juzgará su jefe y no la autoridad cuyas órdenes viola mientras que el policía no olvida que el poder civil pesa todo sobre él muchas gracias un gusto platicar con ustedes muchísimas gracias Renato de verdad una exposición muy buena para entender los vacíos legales los vacíos tácticos y los vacíos operativos pero aquí el tema que en las preguntas que han llegado muchísimas voy a sacar una pregunta muy importante creo que dice a ver que no se hay un problema básico en tu último punto que fue en los municipios que no hay está realmente donde deberíamos construir en vez de construir una fuerza mayor que no deberíamos de tener presupuestos en los municipios porque dice aquí la pregunta con este pacto federal no funciona porque no hay ni para escuela ni para salud y mucho menos para policías por dónde desenredar el tema y por dónde empezar a construir en municipios es que tendríamos que lograr creo yo ahora sí que parafraseando el texto de Mariano Otero el texto de Mariano Otero se llama el acuerdo en lo fundamental este texto lo recoge Jesús Reyes Heroles en otro que él llamó los acuerdos en lo fundamental y decía hay temas en los que todos tendríamos que estar de acuerdo independientemente del partido político de la ideología partidista o no que detentemos cuáles son estos temas alguien no está de acuerdo en que este país requiere atención de salud urgente alguien no está de acuerdo en que requerimos seguridad en que requerimos educación en que requerimos empleo entonces educación empleo seguridad salud tendrían que estar más allá de las diferencias del partido lo están están involucrados por supuesto en el tema político de la cotidianeidad lo que dices es totalmente cierto tendríamos que empezar de abajo para arriba que es lo que sucedió en nuestro país que los grupos de delincuencia organizada han comprado así literalmente han comprado buena parte de nuestros municipios entonces lo que planteaba la vilipendiada ley de seguridad interior que es bastante mejor con todo de lo que tenemos ahora era gradualmente ir recuperando municipios a petición precisamente de estos no salir de los municipios hasta que las cosas no estuvieran en paz vía la policía primero la policía federal y después si era necesario recurrir al ejército o a la armada porque hay municipios en buena parte del país que están controlados por el cártel Jalisco Nueva Generación por el cártel del pacífico por lo que queda de los caballeros templarios por lo que queda de la familia y así puntos suspensivos que si lo que queda del marro en Guanajuato que sigue generando miles de problemas ¿por qué? porque el tema de la delincuencia organizada transnacional subrayo transnacional es un tema de mercados ilegales que no se solucionan con buena voluntad nada más ¿cuánto de nuestro producto interno bruto destinamos a seguridad en México? menos del 1% 0.8% ¿cuánto destina Colombia? Colombia destina 3.4% y Ecuador destina casi el 5% y las diferencias digamos estructurales culturales de Colombia México y Ecuador pues no son precisamente profundas ¿no? aquí tratan los colombianos a sus policías como los trata México obviamente ¿tratan los catalanes a sus mozos de escuadra o el FBI a sus aspirantes en cuántico como tratamos nosotros a nuestros prospectos de policía municipal? si con todo eso el presupuesto se transfiere ahora al ejército y se le resta presupuesto a las policías municipales que es donde justamente está el tema hay que atender faltas administrativas insisto para que no se conviertan en delitos el ejemplo clásico hay muchos pero uno de ellos es el parque lleno de basura el parque lleno de basura porque alguien tira la basura y no la levanta y no la ve y el policía no está ahí el juez cívico tampoco pues se convierte en un parque y hay un cajero automático ahí al que nadie va porque si va lo asaltan la persona que tiene el sonido a todo volumen tú tienes que ir a trabajar al día siguiente y le tocas el timbre y no hace caso y terminas pateando la puerta porque no hay juez o policía municipal a quien recurrir porque tener el sonido todo volumen no es delito es falta administrativa y así podríamos seguir en un listado de faltas de contravenciones cívicas que no atendidas se convierten en delito un ejemplo para bien es el tiempo que funcionó que también es falta administrativa el alcoholímetro cuántas vidas salvó el alcoholímetro la del que conducía y la del que no mató al que conducía en estado de ebriedad cuántas no sabemos pero muchas sin duda y es una falta y así pero no se ha puesto el acento en esto pusimos de nuevo el acento en este recambio o reinvención sexenal del mundo que padecemos en crear otra corporación nada más pintar los aviones cambiarlos de azul y repintarlos de guardia nacional vamos a preguntarnos cuánto sale eso nada más pero bueno en fin oye Renato una pregunta de seguimiento aquí que nos mandan nos puedes dar un dato para ver la magnitud del problema municipal de los dos mil y pico municipios qué tantos municipios se calcula están controlados por el crimen organizado más del 60% más y qué porcentaje de la población sería Renato pues del porcentaje similar de la población lo que quiere decir que 60% del país está controlado por el crimen organizado políticamente operativamente pues creo que ahí está la bronca no es que estén coludidos muchos muchos los ciudadanos que viven en X municipio y que tienen que pagar derecho de piso a un grupo y a otro pues no es que estén coludidos es que son de ahí son de ese municipio ahí viven y un grupo les dice tú me tienes que pagar tanto al mes si no quieras si no quieres que tu negocio amanezca incendiado y tú muerto plata o plomo sí así es tristemente y buena parte del país lamentablemente está en esa situación e insisto no es un tema estrictamente el tema de seguridad no es unidimensional es un tema multifactorial multidimensional y tendríamos que hablar quizás no de la estrategia sino de las estrategias y no de la inseguridad sino de las inseguridades no es lo mismo la inseguridad en el norte del país que en el centro que en el sureste del país en fin pero si hay factores externos que pesan muchísimo y que explican cómo se ha movido el tema factores externos y factores internos uno rápidamente un factor externo que poco se conoce pero que hay que destacar y que cada vez se conoce más quizás es la irrupción del fentanilo como una droga ampliamente solicitada por los Estados Unidos de América y la pregunta es ¿por qué es tan solicitado el fentanilo a últimas fechas en Estados Unidos? particularmente del 2015 2016 al día de hoy pues porque hay una prohibición en Estados Unidos para recetar con liberalidad oxicontina tramadol y otros opiáceos y opioides y si tú tienes una gran cantidad de adictos en un país y le prohíbes a ese país la sustancia de la cual es adicta es lo que generas automáticamente su mercado negro el fentanilo que viene de Wuhan de China fundamentalmente que llega por Manzanillo y por otros puertos al país pues cruza por las fronteras y llega a Estados Unidos porque los norteamericanos ya no pueden comprar con facilidad lo que antes compraban con facilidad ahora es más fácil comprar una K-47 un lanzagranadas una bazooka que un jarabe para la tos es un mercado y ese nicho de mercado el crimen que es un grupo empresarial del crimen pero grupo empresarial lo advirtió y por eso el cártel Jalisco Nueva Generación se empoderó como se empoderó porque controlaba Colima y Manzanillo en oposición al cártel del Pacífico que ve disminuidas sus posibilidades en el Triángulo Dorado al sembrar amapola y goma de opio por la competencia del fentanilo y empiezan a pelear y por eso se incrementa el número de homicidios que no ha bajado por esas razones entre otras oye Renato ¿tú lo personal consideras oportuno que se someta a consulta popular la aplicación de la ley no solo en el caso de los expresidentes no, no, no hay cuestiones que no son plebiscitarias una de las cuestiones que no es plebiscitarias uno no consulta a la ciudadanía si al señor lo mataron o el señor se suicidó que levanten la mano los que opinen que la señora cometió suicidio no que levanten la mano los que opinan que a la señora la mataron sí pues no hay cuestiones técnicas y una cuestión técnica que no está sujeta al plebiscito y más con fiscalías autónomas es la aplicación de la ley entonces aquí la pregunta es ¿estás tú de acuerdo en que se aplique la ley antes durante y después? bueno antes pues no eran funcionarios durante pues pueden ser por los delitos que establece el orden constitucional porque si no sería aplicarle retroactivamente la ley en perjuicio que es un derecho fundamental que no está sujeto a plebiscito y después pues después ya no son funcionarios entonces es una pregunta jurídicamente irrelevante políticamente importante o sea pero no es plebiscitario eso no es plebiscitario tampoco es plebiscitario el de ¿está usted de acuerdo en que al señor se le bañe de chapopo? robó y como robó tú víctima quisieras que se le bañara de chapopote se le llenara de plumas se le paseara en la calle y después se le cortara la mano y porque todos dicen que sí pues no eso no es plebiscitario los derechos aunque algunos no les guste no son materia de consulta popular gracias Renato una pregunta acá bueno dos preguntas del público una nos dicen que en caso de que estas manifestaciones que se están dando como las de Frena y en algunos otros lados si la Guardia Nacional está capacitada y tiene la posibilidad de detener estas manifestaciones o estos revueltos y yo la giraría un poquito más en que si la Guardia Nacional no podría provocar una mayor desorden con estas manifestaciones o provocar mayores desmanes o alguna situación y la segunda me lo permites de una vez es si tú fueras hoy nombrado alto comisionado de seguridad del país ¿qué harías? ¿por dónde empezarías? porque si no dices que el 60% de los municipios y de gobiernos sí yo empezando por la última por fuerzas no gubernamentales o por mafias o por todo este crimen organizado ¿qué harías? claro yo lo he comentado en varias ocasiones tendríamos que empezar por dignificar a nuestros policías si nosotros queremos que en un estado democrático la policía sea respetada sea respetable y sirva para lo que debe de servir pues tenemos que empezar por si es el primer obligado a respetar derechos pues lo menos que podemos hacer con nuestra policía es respetarle mínimamente los suyos ahorita la policía la misma corte te dice en su jurisprudencia no el policía no tiene derecho a la estabilidad en el empleo porque son administrativamente distintos ellos si ganan un juicio no pueden ser reinstalados aunque lo ganen entonces bueno están siendo discriminados entonces la propia constitución por eso decía yo que es un fraude constitucional se opone este artículo a la propia constitución en su artículo primero en su artículo 14 en su artículo quinto en su artículo primero porque los discriminan por ser policías en el artículo quinto porque no pueden dedicarse a la profesión que les acomoda siendo honesta porque aunque ganen el juicio no pueden regresar a su trabajo y el artículo 14 porque se les aplica retroactivamente la ley en perjuicio porque se les puede expulsar conforme a la ley vigente al momento de la remoción entonces ¿cómo empezar? pues dignificando a los policías recuperando en lo que podríamos llamar acupuntura urbana municipios como se hizo en hay ejemplos internacionales así se hizo en Palermo con Leoluc Orlando así se hizo en Medellín con Sergio Fajardo en fin ya hay digamos que aprendizaje de todo esto pero ¿qué hace falta? voluntad política real presupuesto y conocimiento de la situación en el lugar no es lo mismo insisto el sureste del país que el norte que el centro y no puedes estar moviendo a tus policías para que no se coludan moviéndolos cada dos meses del lugar en el que ya están conociendo el policía municipal tiene que ser un agente resolutor de conflictos y estar en contacto con la con la comunidad suena 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 quizás ingenuo pero pero México es el único país que desprecia desde su propia constitución a los policías eso es lo que lo que nosotros haríamos y lo que intentamos hacer pero bueno insisto no es un tema unidimensional es un tema que lleva tristemente ya muchos años de desconocimiento y abandono Andrés y buenas tardes pues realmente hay muchas preguntas que tienen que ver con el tema municipal que preocupa bastante ya se expuso bastante bien hay otra pregunta que dice si la iniciativa Mérida sigue vigente con Estados Unidos en su caso cómo evitar el envío de armas de Estados Unidos y garantizar una real cooperación efectiva en materia de seguridad pública y combate al crimen organizado a últimas fechas iniciativa Mérida no se destinaba ni a helicópteros ni a armamentos se destinaba fundamentalmente a capacitación en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio que en mi opinión vamos a parafrasear a Winston Churchill es el peor de todos los sistemas excepción hecha de todos los demás es decir es el sistema que se ajusta a un estado democrático de derecho y que ha sido también en mi opinión severamente lastimado a últimas fechas porque la clave del sistema acusatorio es la presunción de inocencia se presume inocente una persona hasta que se demuestre lo contrario y el artículo que debe proteger a esta garantía multidimensional que es la presunción de inocencia en la corte dice poliédrica es el 19 que ha sido modificado también para incluir como delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa muchísimos más de los que debieran existir en el país un sistema acusatorio no debe permitir la prisión preventiva oficiosa nosotros discutíamos pedíamos uno porque ya sabíamos que era un sistema heterodoxo y se nos echaba encima el mundo entero hace unos años porque pedíamos que aportación de arma de fuego en carreteras pues se pudiera incluir en el 19 para ameritar prisión preventiva y todos los que ahora no dicen nada decían que estábamos atentando contra el sistema penal acusatorio bueno pues ahora se agregaron más de 10 delitos al 19 y buen gran silencio se extendió sobre esta contravención yo sí creo que la clave es impulsar el sistema acusatorio desde la policía municipal con los jueces cívicos que es otra figura poco atendida que es quien impone multas quien impone arrestos es mejor imponer un arresto hasta por 36 horas que seguir un proceso que se va a tardar 5 años por delitos que a veces lo decía Becaría hace algún tiempo ya muchos años decía es mejor la inmediatez en la aplicación de la sanción que la duración de esta sanción es decir de que nos sirve una pena que corre hasta los 140 años de prisión es absurdo y hay penas así en nuestro catálogo no sirve de nada porque nadie va a vivir 140 años menos y menos en la cárcel muchas gracias Renato en verdad son muchísimas las preguntas hay mucho interés en el tema y voy a tratar de juntar dos para que puedas contestarnos mucho más usando un poquito de tu de tu apabilidad gracias pregunta entonces la actual guardia nacional es inconstitucional que podemos hacer los ciudadanos de a pie para que para que no me detengan el cateo no vigilen ya que lo único que un servidor ha mirado es pura corrupción en dicha guardia deteniendo cateando y lo más malo es la siembra de sustancias prohibidas armas que así nos sacan dinero a las personas que detienen y si se si consideras que al término de los cinco años que refiere el quinto quinto transitorio se retiren los miembros de las fuerzas armadas de la guardia nacional vamos a aclarar este punto la guardia nacional no es inconstitucional la guardia nacional está en la constitución como leíamos en el 21 como una corporación civil lo que sucede es que la guardia nacional no es lo que dice la constitución la guardia nacional debería ser civil y debería estar eh homogeneizada en mi opinión y deberían incorporar si quieren a los militares pero con los mismos derechos que los policías o a los policías con los mismos derechos que los militares lo que es inconstitucional es el decreto del 11 de mayo que le da a la fuerza armada permanente tareas en seguridad pública sin atender a las cinco condiciones que el propio decreto plantea y que la propia constitución plantea y que están contempladas en la resolución de la corte interamericana de derechos humanos en el caso alvarado y espinosa es decir uno de ellos el más claro es la supervisión de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública por órganos autónomos y como veíamos si ese decreto dice que quien va a supervisar al ejército es el propio ejército pues ya tenemos un dato de inconstitucionalidad ahí el punto es que va a ser la suprema corte que ya resolvió este tema en el fondo de alguna manera cuando abordó la ley de seguridad interior que ya resolvió este tema desde 1996 ya cambió la constitución pero del 2018 a la fecha las condiciones son muy similares entonces por eso es tan importante lo que resuelva este jueves la corte si admite o no a trámite la controversia constitucional presentada por la cámara de diputados pero insisto no es que la guardia sea inconstitucional en mi opinión viene a ser no es que sea inconstitucional viene a ser una equivocación pero eso es otra cosa una equivocación porque en mi particular opinión no habría no había por qué terminar con la única corporación civil federal que había sido capacitada y que tenía posibilidades de acción en todo el país que era la policía federal pero en sí no es inconstitucional lo que es inconstitucional es que la fuerza armada permanente haga estas labores que dice por cinco años la verdad es que si no solamente están haciendo tareas de seguridad pública sino como comentábamos de inicio está militarizada la vida pública porque hacen tareas vinculadas con la repartición de medicinas con la construcción del banco del bienestar por la disciplina que caracteriza al ejército y a la marina y que ha sido bien aprovechada por las autoridades civiles pues dudosamente en mi particular opinión si no se fortalece a las policías de aquí a esa fecha pues se van a retirar lo que tendría que hacerse en mi opinión también es fortalecer a las policías capacitarla realmente que es tristemente un tema abandonado un tema relegado Renato aquí hay una pregunta que dice debido a que el gobierno tiene el control total en la cámara baja y en la cámara de senadores fuerte y en muchos estados y puede hacer cambios constitucionales y además como aparentemente o seguramente yo digo seguramente irá en sentido contrario a lo que requiere el país en seguridad tú no ves un riesgo que esta guardia nacional se convierta una arma represora política de los derechos humanos y la pregunta que podemos hacer los ciudadanos hoy el 6 de junio y hasta que termine el sexenio si yo lo que creo es que bueno reformar la constitución no basta la cámara de diputados y la cámara de senadores es lo que se conoce como el constituyente permanente que incluye también a las legislaturas de los estados pero la constitución ya está reformada ya yo creo decía alguien que es la constitución porque nuestra constitución es rígida técnicamente requiere de un mecanismo especial de reforma previsto justamente en el 135 con este constituyente pero alguien decía pues es la constitución rígida más flexible del mundo porque tenemos cuatro mil reformas es una constitución a últimas fechas nada más le falta el manual para hacer este viene todo ahí hasta como hacer un pastel tristemente se ha utilizado para incorporar todo lo que se ha deseado sexenio tras sexenio alguien nos preguntaba cómo es posible que una definición de delincuencia organizada esté en una constitución bueno nuestra constitución define lo que es la delincuencia organizada en el artículo 16 yo lo que considero es que no podemos ser país del pensamiento único ni de la obediencia ciega tenemos que propiciar el disenso tenemos que ver la posibilidad de respetar las diferencias y que eso caracteriza precisamente a las democracias e impulsar estas diferencias y este disenso por la vía pacífica a través de nuestros mecanismos democráticos y ahora que la que los militares también están haciendo las nuevas labores de aduana además claro sí y ahora los marinos se van a hacer cargo también de los puertos también de las apis pero yo insisto aquí no es el tema no no es hablar mal de los militares y de los marinos no aquí el tema es estamos haciendo uso del último recurso por instrucciones ellos acatan instrucciones se van a desgastar obviamente y van a ser cada vez más desgastados porque se están atendiendo simultáneamente el tema de los puertos el tema del banco del bienestar el tema del traslado de medicinas el tema de la construcción el tema de pues bueno y el tema de la seguridad pública desde el ámbito de prevención del delito infracciones administrativas hasta la ejecución de la sanción pues entonces llegará un momento en que se vean creo yo pues desbordados yo siento que son así como la policía estaban que ambos siento que hay una una falta de apoyo muy importante para ellos en lo psicológico en lo emocional en lo económico en todos los ámbitos además en capacitación sí yo lo que siento es que lo que se ha abandonado aquí y que deberíamos tratar de recuperar por muchas razones es la impronta de civilidad en la materia policial ya no podemos olvidar que son nuestros policías municipales estatales y los que se incorporaron a la guardia nacional pues los ex policías federales los que a final de cuentas tendrían que ser capacitados profesionalizados y respetados y no sujetos a la silla del cuestionamiento cada tres años vivir con la espada de Damocles o recibir un salario menor en promedio de cinco mil pesos al mes hay policías municipales en nuestro país que ganan tres mil pesos al mes caray el propio salario es de una muestra de la forma en la que se les piensa que tienen que comprar sus uniformes que les quedan grandes que bueno es una tragedia Renato si voy Renato una pregunta perdón aquí vamos a hablar quizá mejor un poquito de los buenos ejemplos porque también hay que ver lo bueno y dice aquí nos podrías dar los buenos ejemplos de algunos municipios que han logrado tener buenos resultados y han hecho algo diferente porque también lo bueno hay que aprenderlo indudablemente con las carencias de recursos o lo que sea pero hay varios municipios y cuáles son esos y qué han hecho aquí en nuestro país también hay ejemplos yo hablaba de ejemplos internacionales pues para en México pero en México también hay ejemplos de lo mejor Yucatán es uno de esos ejemplos Yucatán Mérida por supuesto y los municipios del estado en donde supieron dividir las facultades de la policía de las policías de la fiscalía por ejemplo la fiscalía hace lo que tiene que hacer una fiscalía en el sistema acusatorio soportar acusaciones obtener órdenes de aprehensión solicitar órdenes de cateo apelar impugnar y la policía es la que investiga los delitos y no duplica ni necesariamente las funciones la policía ministerial de investigación con la policía que está en la Secretaría de Seguridad Pública y como sabemos el índice de seguridad de ese estado es uno de los mejores del país Morelia en su tiempo lo supo hacer excelentemente la policía metropolitana de de Nuevo León no solamente la policía de Monterrey la policía metropolitana que son policías municipales Apodaca en fin de Nuevo León también lo hicieron muy bien y lo hicieron precisamente a partir del reconocimiento de la valía Querétaro en fin hay ejemplos muchos buenos quizás deberíamos tener más ejemplos quisiéramos tener más y partió mucho delante también de la dignificación de los policías también es clave la dignificación de los policías si un policía se siente respetado valorado tiene un salario decoroso sus hijos tienen una beca la sociedad los reconoce si tienen prestaciones si tienen préstamos pues entonces la misma familia cuida el trabajo del policía es difícil corromperse cuando tu trabajo es un trabajo que le da de comer a tu familia y es un trabajo del que estás orgulloso pero si a tu comandante el que respetabas admirabas apreciabas y era un gran policía lo corren porque una psicóloga recién llegada le preguntó X y le dice que no tiene el perfil para ser policía cuando lleva 25 años trabajando bien en la corporación ¿qué piensan los subordinados? ¿qué dicen? ¿qué piensa el comandante que le entregó la vida? le dije no es que estás diabético estoy diabético por lo que he hecho aquí no ya no puedes trabajar para afuera entonces tú no puedes exigirle a los policías tratándolos como ciudadanos de quinta que actúen como ciudadanos de primera Nato yo sé que hablamos mucho de la Guardia Nacional de los policías de dignificar de dejar todo en manos de gobierno en mucho sentido y qué tiene que hacer el gobierno y qué tiene que hacer pero los ciudadanos normales los ciudadanos de a pie como nosotros como algunos que estamos por acá ¿qué podemos hacer? yo sé que me digas dignificar a la policía pero también se tiene que dar a dignificar ¿qué más podemos hacer? o sea la seguridad a veces queda en nuestras manos queda en ellos o tenemos que comportarnos diferente o ¿qué tendríamos que hacer cada uno de nosotros? que sea factible porque luego sería decir bueno pero que sea factible o ¿cómo podemos ayudar a que se llegue a una mejor seguridad o evitar muchas cosas ¿no? eso es muy importante esto que dices la única forma de tener futuro en materia de seguridad es involucrar a la sociedad civil la única seguridad pública con futuro o seguridad humana con futuro es la que involucra realmente empodera a la sociedad que es a la que se debe si tú pones en el centro de atención a las personas que es precisamente el tema de seguridad humana lo que tienes que hacer es organizar a las personas para los temas de seguridad hay ejemplos también en México importantes la fundación SOS lo hizo con las mesas de seguridad y justicia se ha hecho con grupos diversos reúnes en el municipio a las personas que verdaderamente tienen representatividad en la comunidad no a los que a los liderazgos políticos mínimos que lo que están buscando es ubicarse como candidatos a los que también podrían ser candidatos los que sí tienen representatividad lo sientas junto pero te quieres voluntad política de las autoridades municipales no sólo de procuración perdón de seguridad también las autoridades de procuración de justicia estatales y también en muchas ocasiones a la autoridad federal y ahí se plantean los temas en esas mesas y se plantean los temas por cuadrantes en la colonia tal a tal hora están robando y no se ha hecho absolutamente nada en la tienda tal venden droga y no se hace nada y no hay nadie y al principio son diálogos muy complicados son debates muy difíciles pues porque los ciudadanos están hartos de la inacción pero la autoridad tiene que saber escuchar y atender hay que involucrar y eso se hace también desde abajo si yo les preguntara ahorita si conocemos a la policía de nuestra alcaldía nos diríamos todos no porque la policía en México no está vinculada con las alcaldías en la ciudad de México está centralizada los alcaldes no llegaron las alcaldías a ser municipios las alcaldías tienen la responsabilidad política pero no tienen el tramo de control de sus policías que es central que dependen de la jefa de gobierno entonces ¿cómo buscas tú al policía del barrio o al policía de la región si te lo cambian cada 15 días? ¿conoces a tu juez cívico? no, no conocemos entonces pues hay que primero saber qué es lo que hay que cambiar para poder actuar en vinculación con la comunidad y también suena naif y suena cursi pero es la única manera de cambiar realmente las cosas desde abajo insisto en esta terminología que se ha usado para solucionar conflictos de esta índole que se llama acupuntura urbana ir ganando espacios poco a poco muchas gracias renato antes de antes de hacerte la siguiente pregunta te voy a hacer un comentario dijiste las psicólogas que se encuentran en esto en el sistema de justicia en estos en estos ámbitos yo soy perito de psicología forense y efectivamente me consta que desgraciadamente hay una gran carencia de capacitación y muchas de las decisiones se basan en personas que no están capacitadas en los dictámenes de personas que no están capacitadas para hacer este tipo de recomendaciones y a muchas personas las mantienen digamos que es un sistema que puede ser revictimizante en muchos casos de privado de la falta de capacitación del personal que ahí hoy labora te voy a hacer nada más otra pregunta para ya cerrar renato gracias que opinas de las compras consolidadas en materia de seguridad y también hay otro hay otro temor de la ciudadanía de la posibilidad de que se estén incorporando migrantes en de Centroamérica en las filas de la Guardia Nacional tú qué opinas pues de las compras consolidadas la verdad no sé gran cosa porque no atendíamos esos temas pero yo creo que las compras consolidadas en algunas cuestiones vinculadas con el sistema penitenciario pues son clave los medicamentos en el sistema penitenciario pues yo creo que saldrían mucho más baratos si se compraran consolidadamente junto con el Issste el Seguro Social y otras instancias igual con creo que sería factible hacerlo con con la launch de los policías en fin yo creo que que eso es lo que opinaría en relación con con las compras consolidadas ¿cuál era la otra pregunta? la posibilidad de que haya centroamericanos inmigrantes en las filas de la Guardia Nacional dudoso porque los exámenes de ingreso ahí sí son muy cuidadosos en el tema y se se hacen entrevistas detalladas sobre y también el componente de los exámenes de control de confianza no polígrafo el que tiene que ver con el lugar en el que viven los vecinos a los que se les conoce o no el lugar en el que desarrollaron sus estudios en fin es muy difícil creo yo que puedan incorporarse un migrante tú promoviste el modelo de impulsaste el modelo de justicia cívica y de policía de proximidad son méritos tuyos ¿cómo podríamos implementarlo mejor ahora? pues lo retomó esta administración y lo llamó nuevo modelo nacional de policía pero yo creo que se ha ido abandonando porque no se destinó presupuesto suficiente para el tema lo que se hizo en aquel entonces fue reactivar la conferencia nacional de secretarios de seguridad pública municipales como sabemos desde 1983 el artículo 115 de la constitución transfiere el tema de seguridad pública precisamente a los municipios y era algo insisto abandonado entonces se hizo un plan piloto con algunas con algunos municipios y las cosas iban caminando bien y creíamos que iban a seguir caminando bien por este modelo que se retomó en el secretario de ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública pero la verdad es que lo vemos semi abandonado porque no hay presupuesto e insisto una política pública que no baja el presupuesto pues es mero mero dicho quiero agradecerte quiero agradecer su humildad perdón con la que siempre nos compartes tu experiencia tu tiempo tu conocimiento y agradecerte esa calidez y esa sinceridad y esa sencillez que siempre tienes y también la materia profundidad que conoces siempre a todos renato muchísimas gracias ha sido un honor tenerte con nosotros y efectivamente con esa claridad y sencillez con la que nos hablas de temas que a veces son muy pues complicados para nosotros porque estamos muy lejanos de la información y tú no las traes de forma muy muy sencilla y muy clara y aquí nada más voy a hacer un comentario que hizo Alfonso Ramón que me gustó para cerrar dice gobernanza comunidad más gobierno capacitación a la población y reconocimiento y respeto a la policía a la autónoma totalmente de acuerdo muchas gracias nuevamente muchas gracias denis muchas gracias a todos ojalá te veamos pronto subiendo de nuevo desde el otro lado de la trinchera como siempre ha servido a México gracias gracias muchas gracias muchas gracias renato antes de que te vayas nosotros tenemos como tradición abrir los micrófonos a todos para que te den un fuerte aplauso pero antes de que me den el fuerte aplauso les quiero dar un mensaje los que quieran que les mandemos información de las próximas conferencias mándenos un mensaje a este aplauso que estén con que le damos a la gente 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 que le damos a las personas que quieran que les mandemos información sobre nuestras conferencias por favor mandar un un mensaje a este teléfono y o al código de barras que los va a llevar directamente al WhatsApp pues nuevamente renato muchas gracias y abrimos los micrófonos para darle un fuerte abrazo felicidades gracias un abrazo felicidades muchas felicidades gracias ¿cuándo sería? un saludo gracias saludos 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 ya es noche bueno mándame el nombre y yo mandame al ver con él por el WhatsApp felicidades maestro renato te lo mando te lo mando con WhatsApp no ya si te lo mando 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 buen día te extrañamos más de oro no tanto amén más piedras como el maestro renato todas las felicidades las que vas contestando ya saludos renato gracias un líder saludos al oficial garcía de la guardia saludos maestro renato me da gusto eso también muchas gracias hombre que gusto saludarlo gracias california sur gracias necesitamos líderes como usted maestro renato felicidades renato renato yo quería contestar todas las preguntas con un teléfono en un compendio con gusto gracias gracias licenciado renato encantado bueno me quedé con la mano con la mano arriba para una pregunta pero para la próxima les doy mi correo y me las mandan se las conté renzal arroba hotmail.com renzal 63 renzal 63 yo te lo pongo en el chat renzal 63 arroba hotmail.com a ver lo voy a poner a ver repetir don renato renzal 63 roba mail.com pero esto lo pongo aquí casi sí renzal renzal nada más ahora sí nos cerraron a todos rsa 63 arroba hotmail.com pero porfis ábreles el micrófono a todos los cerré para que se oyeran para que supéramos o podían oír el correo de renato ya se los volvemos a abrir porque si no no se oía porque todos hablaban al mismo tiempo ábrelo ábre ya se los pueden reactivar ya está prendido ya van a preguntar está muy apretada ¿no? ahí va otra vez el número también para mandar un whats sí ese lo doy es renzal 63 arroba hotmail.com renato sales renzal 63 arroba hotmail.com y el teléfono es 55 36 43 01 otra vez porque alguien interrumpió 55 36 43 26 01 gracias a la orden muchas gracias a todos este renato gracias maestro renato gracias muchas felicidades gracias es hola de una buena persona como usted maestro tantos comentarios gracias pocos más y salió de la cadena de ok muchas gracias a todos gracias pedimos gracias arturo chao me salgo ya chao gracias a todos felicidad renato felicidades por su exponencia señor felicidades soy policía de caminos con 38 años de servicio muchas felicidades que bueno me da mucho gusto y estoy estamos viviendo la discriminación por parte de la guardia nacional como policías federales sí tristemente muy triste nos extrañamos los ex policías federales gracias Héctor vuelva otra vez señor vuelva con la frente muchas gracias estamos aquí para esperarlo y darle un fuerte abrazo señor muchas gracias estoy preocupado estoy preocupado muy preocupado por este señor que está como jefe de la guardia nacional sé que esto puede haber represalias si están si están dentro de la ponencia puede haber represalias pero me atrevo a decirlo que sí estamos totalmente desprotegidos muchas gracias licenciado y lo felicito a usted de veras muchas gracias un abrazo gracias renato gracias gusto gracias